Los Guerreros del Santiago Con la cantautora que está de boda Rosario Sulca, la más bonita Madrecita, Madre linda Porque lloras, porque sufres Madrecita, Madre linda Porque lloras, porque sufres Aquí tienes a tu hija Que formaste a tu manera Aquí tienes a tu hija Que formaste a tu manera Te enseñaste a luchar tú Por mis metas y mis sueños Te enseñaste a luchar tú Por mis metas y mis sueños Hoy me encuentro lejos de ti Pues luchando por mis sueños Ya no llores, Madrecita Ya no sufras, Madre linda Hoy me encuentro lejos de ti Pues luchando por mis metas Ya no llores, Madrecita Ya no sufras, Madre linda Así es la vida, mamita Norberta Gutiérrez Tu hija Rosario te quiere Allá en vasos de allá caja Bailando, gozando Y llenando de bendiciones Y llenando de bendiciones A su engreída A su engreída Me enseñaste a luchar tú Por mis metas y mis sueños Me enseñaste a luchar tú Por mis metas y mis sueños Hoy me encuentro lejos de ti Pues luchando por mis sueños Ya no llores, Madrecita Ya no sufras, Madre mía Hoy me encuentro lejos de ti Pues luchando por mis metas Ya no llores, Madrecita Ya no sufras, Madre mía No llores, Madre No sufras, Madre Pronto estaré a tu lado No llores, Madre No sufras, Madre Pronto estaremos juntas No llores, Madre No sufras, Madre Pronto estaré a tu lado No llores, Madre No sufras, Madre Pronto estaremos juntas Nuestro lindo Santiago